Hay alguien que no se aburre de ser campeón, y no me refiero a Don Chesu. Seguimos cubriendo el torneo Blitz Online Steinitz Memorial, y en concreto te traigo esta partida correspondiente a la ronda número 16, y se enfrentan con piezas blancas, uno que le ha ganado más de alguna vez a Carlsen, incluida una eliminación de Copa del Mundo. Me refiero al gran maestro chino, Bu Xiangqi, y con negras tenemos al gran maestro noruego y campeón del mundo, Magnus Carlsen. Ve das una verdadera joya, una clase maestra de cómo explotar los pequeños detalles que el oponente puede ir omitiendo. Pero antes de comenzar, vamos con nuestros patrocinadores, adquiere tu curso en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com. Cuatro cursos de aperturas totalmente disponibles para ti y al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. También invitarte a suscribirte a mi canal Psicología en Animaciones, todo para tu desarrollo personal de una manera entretenida y didáctica. Así es que no lo dudes y suscríbete. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Bu Xiangqi con caballo F3. Responde Carlsen D5, D4, caballo F6, C4, C6, caballo C3, E6. Por transposición llegamos a una defensa semieslava donde las blancas juegan con el típico triángulo central de peones en C6, D5 y E6. El alfil de C8 parece encerrado con esto, pero habitualmente se desarrolla vía B7. Continúa la partida con E3, caballo B7, dama C2 controlando la casilla E4. Sigue esto con alfil D6, alfil E2, DxC4, alfil C4, B5, alfil E2. Magnus ha ido ganando tiempos contra el alfil del chino, el cual, si te has fijado, se ha movido ya tres veces. Sigue la partida con alfil B7, enroque, enroque, B3. Esto parece algo lento, pues las blancas ya disponían de la liberadora jugada E4, que gana espacio en el centro. Pero, amenaza además E5, ganando pieza, y por si fuera poco, abre la diagonal para el desarrollo de su alfil de C1. Pero bueno, Buchenchi quiere jugar con B3, un alfil fianquetado que golpee directamente al enroque. Sigue esto con A6, para proteger lógicamente al peón de B5 y así jugar sin problemas la ruptura C5. Sigue la partida con alfil B2, C5, DxC5, alfil C5, torre FD1, torre C8, A3, dama E7, desclavándose de los rayos X de la torre de D1 y además conectando a sus torres. Sigue esto con B4, alfil D6, dama B3 y caballo G4. Con una idea muy interesante, la cual es jugar a la siguiente caballo G, E5 y así abrir la diagonal para su alfil de B7. Sigue esto con H3, caballo G, E5, caballo por E5, caballo por E5. Logrado entonces el objetivo de Magnus. Se ha abierto la diagonal para su alfil de B7. Sigue esto con torre D4, alfil B8 y ahora caballo E4 y esta jugada suelta el control de la casilla D5 y deja vulnerables al caballo y a la torre en el centro, tal como veremos a continuación. Sigue la partida con alfil D5, dama D1, caballo C6, tocando a la torre y si esta se retira, caerá el caballo de E4. Así es que torre por D5 forzada, entregando la calidad, E por D5, dama por D5, torre FD8. El dominio de las negras ya es abrumador, señoras y señores. Sigue esto con dama F5 y ahora alfil E5. Y con esto Magnus entra a liquidar. A ver, quizás algo papero es esto, pero en sí hay que eliminar a la pieza más peligrosa de las blancas, que es el alfil de B2, a fin de restar posibilidades de contrajuego a las blancas. Sigue esto con alfil por E5 y ahora caballo por E5. A ver, dama por E5 hubiera sido aún más simplificador o papero, porque forzaría el cambio de damas, puesto que en caso de no aceptar este cambio de damas, entonces caería la torre de A1. Pero bueno, Magnus Carlsen tampa pero no es. Juega caballo por E5, caballo C5, G6 tocando a la dama, dama E4 y ahora dama F6. Amenazando caballo F3, hacke y a la siguiente capturando a la torre blanca a la siguiente. ¿Ok? No sé si dije siguiente dos veces, así que pido disculpas por esa redundancia, pero en pocas palabras la torre de A1 está totalmente indefensa. Esa es la idea entonces de este dama F6. Por supuesto, Bushian Chi se da cuenta de esto, juega torre E1, se quita de la amenaza y ahora torre de A2, activando las negras a sus piezas por la columna abierta. F4. Y con esto las blancas abren completamente la posición de su rey. Claramente es una inexactitud. Y Magnus Carlsen juega caballo C4. Y es una jugada correcta, pero no la más fina. La jugada exacta acá era dama H4, tocando a la torre. Y si esta se retira, ¿qué pasaría? Caería el alfil de dos. Y en caso de rey F1, para proteger todas las amenazas, seguiría caballo C4 y vemos cómo la posición blanca sería pasiva en extremo, con algunos puntos débiles, inclusive el peón de A3. Bueno, era más fina dama H4, pero caballo C4, que es lo que realiza Magnus en la partida, no está nada de mal. Alfil por C4, quebrándole las patas a este caballo invasor. B por C4, dama por C4 y ahora dama C6. Que no es la más dura en este momento. Esa jugada, la más dura, la demoledora, era dama B2. Que en combinación con la torre, dobladas ambas en la segunda fila, estarían tocando en G2. Y si dama E4, protegiendo dicho punto, entonces dama por A3, con ventaja decisiva. Es por ello que dama C6 no es lo más fino, pero tampoco es una mala jugada. Sigue la partida con torre E2, torre Cd8, rey F2, A5 y B5. Un grave error, porque ahora la dama negra entrará hasta la cocina del refugio blanco. Acá era mejor un rey G3, desclavándose. Parecía más razonable. Pero bueno, los apuros de tiempo, señoras y señores. Vean los relojes. B5 entonces lo ha jugado por Wichengchi. Magnus Carlsen muy lúcido. B, torre por E2, jaque, es lo que realiza. Rey por E2, dama por G2, jaque, rey E1, dama D2, jaque, rey F1, dama por E3. Y ahora podría entrar la torre a rematar la faena. Ambos, como ya dije, corren contra reloj. Y el campeón del mundo tiene menos tiempo, de hecho. Entonces sigue esto con caballo E4 y ahora torre D1, jaque. En este momento Magnus tenía un mate en pocas jugadas. Pero, ¿qué se le puede decir? Pues con los apuros de tiempo la destreza de un jugador disminuye. Inclusive la de un campeón del mundo. No obstante, para efectos educativos, cabe destacar que la secuencia ganadora se lograba no a través de Ttd1, sino que a través de dama F3, jaque. Podría seguir rey G1, torre D1, jaque, dama F1, torre por F1, jaque, rey H2 y torre H1, jaque mate. Pero bueno, no se jugó esto en la partida, sino que torre D1, jaque, rey G2, torre D4, tocando a dama y caballo. Dama C8, jaque, rey G7, caballo F2. Y ahora simplemente, torre D2. Y ante esto, Buxian Xi abandona la partida. La secuencia de mate parece imparable y no hay cómo defender al caballo de F2. Las blancas ya no tienen más jaques a distancia sobre el rey negro y es por ello que, naturalmente, el chino decide rendirse. Magnus Carlsen gana esta partida y este punto ha sido crucial para pavimentar su camino al título. Así es que Magnus Carlsen, campeón del Stainis Memorial y no se aburre de ser campeón. Una maldita o tal vez bendita costumbre de ganar y ganar y ganar. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero acompáñame a la plataforma de Chef24 para ver la tabla de posiciones y cómo quedaron el resto de jugadores. Bien, amigos, tenemos acá la tabla de posiciones. Magnus Carlsen en el primer lugar con 12 de 18 puntos posibles a dos puntos del segundo lugar, que es Daniel Dubov, el gran maestro ruso. Tercer lugar para Pieter Svidler. Ahí está entonces el podio. Luego vienen empatados en el cuarto lugar Mamediarov, Jeffrey Xiong y Le Gualdiem, el vietnamita. Posteriormente, en el séptimo lugar, tenemos a Buxian Xi, empatado con Anton Korobov. Penúltimo lugar para el niño Anton, David Anton Guijarro. Y último lugar para un jugador que está disputando el torneo de candidatos que ha sido congelado de momento. Me refiero a Alexander Grichuk. Así es que espero hayas disfrutado de la cobertura. Vayamos a ver la tabla de posiciones del Steinitz femenino, puesto que el ajedrez femenino también es bastante importante. Y habían algunas jugadoras disputando este evento que probablemente conoces de sobra, ¿verdad? Y que tienen partidas en nuestro canal. Katerina Lagno es la campeona de la rusa. Y acá ves el resto de jugadores. Inclusive Sarita Kadimalcheri, en el sexto lugar, la iraní. Y en el último lugar, lamentablemente, la representante de Latinoamérica, Daisy Cori. Bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Y esas personas fueron Isaac Medina, Edgardo Abraham Hernández, Jaume Serra, Pulp Fiction, Andrew, Ricardo Antonio, Santiago Tejeda, LDB, Héctor Galán, Juan Pablo Figueroa, Alan Miranda, Oscar Rocha Salamanca y Daniel Retamoso. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de activar la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera, te saludaré al siguiente video. Respecto a los mejores comentarios del video estreno anterior, tenemos los de El Papuchito XD que dice ¡Pero qué tremenda baliza! Nos recuerda que Magnus es humano y también puede ser aplastado de una manera muy elegante. Esto a partir de el triunfo de Daniel Dubov sobre Carlsen el día de ayer y que además lo dejó como primer lugar de manera parcial. Finalmente tenemos el comentario de David P que dice ¡Y ante esto se estrena la partida! Una frase pero muy común del canal. Recuerda también que te puedes convertir en miembro de este canal a través de hacer clic en el botón ¡Unirse! Recuerda que los beneficios de ser miembro son dos. Primero, obtienes estas bonitas coronas de fidelización, colores que van cambiando en tu corona dependiendo del tiempo por el cual decidas permanecer como miembro y además obtienes clases, una o dos al mes, donde se espera que puedas crecer en tu desarrollo ejidresístico a partir de estas clases que solamente los miembros podrán ver. Y todo esto por un valor de dos dólares al mes, así es que no lo dudes y conviértete en miembro. También agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí, al costado derecho del tablero, a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente siempre con la campana activa, se vienen muchos torneos ahora que estamos en periodos de cuarentena en formato online de maestros y todo aquello, así es que no lo dudes, siempre con la campana activa y llega de los primeros a nuestras transmisiones. Un abrazo y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.